Amigos, para todos nuestros saludos y nuestro agradecimiento por el apoyo que brindan a su canal con cada una de sus visitas, con cada uno de sus likes, por cada vez que comparten nuestros videos para que más amigos se beneficien. Nuestro deseo de siempre es que Dios les esté brindando salud, trabajo, paz, éxitos y prosperidad amigos donde quiera que se encuentren. En esta oportunidad tenemos un motor de lavadora, el propietario de este motor nos indica que lo que es la regleta de conexión del motor, le quitaron la regleta de este, lo dejaron así pero ahora resulta que el propietario quiere usar el motor pues con algún propósito. Entonces como pueden ver ustedes están todos los cables acá, están completos, tiene su protector térmico también. Entonces vamos nosotros a sugerirles la forma en que nosotros haríamos la identificación de los cables de la bobina y pues conectarlo a la red eléctrica para que funcione. Ya en una ocasión anterior habíamos hecho un video relacionado con un motor muy similar a este por cierto, pero ese si tenía su regleta de conexión, su capacitor. Por acá les dejo el enlace a ese video pues si ustedes consideran que les puede servir, ahí lo tienen con mucho gusto se lo compartimos. Entonces estos motores tienen una estructura eléctrica o una configuración muy básica. Lo que tienen es una bobina de arranque y una bobina de trabajo que podría estar dividida en dos. Esa bobina de trabajo podría ser para la marcha lenta o para la marcha rápida cuando el motor tiene dos velocidades. Acá en estos terminales, en estos cables están los terminales de la bobina de trabajo y los terminales de la bobina de arranque. Entonces vamos a identificarlos para hacer su conexión y ponerlo a funcionar sin el capacitor y posteriormente podemos hacer una prueba con un capacitor que tenemos por ahí. Bien, les decía que básicamente el motor en su estructura interna tiene un bobinado de arranque. Aquí lo hemos indicado con la letra A y un bobinado de trabajo. Ok, esto si ustedes se fijan, le hemos representado el bobinado de arranque un poco más largo y más fino que el de trabajo. Porque el bobinado de trabajo normalmente lleva menos espiras que el de arranque. Por lo tanto, cuando hagamos la identificación de las bobinas, nos vamos a dar cuenta de que la bobina de arranque es la que tiene mayor resistencia por ser más larga y de un alambre relativamente más delgado que el de la bobina de trabajo. El cual tiene menos espiras y su alambre pues es un poco más grueso. Estas bobinas obviamente van a conectarse a estos alambres y es lo que vamos a ver entonces. Para eso, imprescindible, vamos a necesitar el uso de un multímetro, sea digital o sea analógico, que nos permita medir resistencia. Es decir, que nos permita la opción de medir ohmios. Bien, configuramos nuestro multímetro en la escala de 200 ohmios. Conectamos una de las puntas de prueba en uno de los cables y con la otra punta de prueba nosotros vamos a ir midiendo uno por uno. En este caso el rojo contra todos los demás y anotando sus valores por acá. Vamos a ver entonces el rojo contra el violeta no marca absolutamente nada. Rojo con violeta igual en este caso sería resistencia infinita, o sea no hay comunicación entre rojo y violeta. Entre rojo y azul tampoco hay comunicación y lo anotamos acá pues resistencia infinita. Vamos a medirlo contra este de color blanco. El rojo tampoco nos da contra el color blanco. Ahí lo vamos anotando. Tampoco tiene comunicación con el cable de color blanco anaranjado, ok, y resistencia infinita. Nos queda medir el rojo contra el marrón y resulta que cuando medimos entre rojo y marrón nos da 10.5 ohmios. Eso es lo que nos da entre rojo y marrón. Bien, acá como hemos podido ver hemos medido resistencia entre el cable rojo y todo lo demás. Marrón, violeta, azul, blanco y blanco con anaranjado. En el marrón nos dio 10.5 ohmios y en los otros nos dio infinito. Ok, no hay comunicación entre el rojo y todos los demás solamente contra el marrón y nos da 10.5 ohmios. Entonces así vamos a hacer ahora con el violeta, lo medimos contra todos los demás, el marrón contra todos los demás y así. Y vamos anotando en un papel para luego determinar cuál es la bobina de arranque y cuál es la de trabajo. En base a los valores de resistencia que obtengamos. Bien, entonces cuando medimos el violeta contra azul, blanco, blanco con anaranjado y blanco solo. Acá tenemos los valores. Con el violeta contra el azul nos dio 3 ohmios. Contra el marrón no tiene comunicación, da resistencia infinita. Blanco con anaranjado 3 y con el blanco nos da 3 ohmios. Con el rojo ya no lo medimos porque ya fue medido aquí arriba, ya fue medido, ya no hace falta medirlo otra vez. Ok, luego hicimos la medición del blanco contra el marrón, blanco con rayo anaranjado y blanco solo. Y como pueden ver nos dio contra el marrón infinito, no tiene comunicación. Y contra el blanco y anaranjado y contra el blanco solo nos da 2 ohmios también. Ok, aquí hay un detalle. Vean, el blanco y anaranjado con el marrón nos da resistencia infinita, no tienen comunicación entre sí. Pero contra el blanco nos da 0. Cuando entre el blanco y el blanco con rayo anaranjado tenemos 0 lectura, eso quiere decir que estos dos cables son unos mismos. Están conectados internamente de modo que son el mismo, un solo terminal porque se unen internamente. Finalmente, el marrón contra el blanco porque ya, si ustedes se fijan, el marrón ya lo había movido contra todos los otros. Contra el blanco y anaranjado, contra el azul, contra el violeta y bueno y así. Ok, entonces vamos a ver. Si el blanco y anaranjado son unos solos y nos da 0 ohmios, entonces donde quiera que esté, el cable blanco anaranjado lo quitamos porque no hace falta ese dato porque es lo mismo que contra el blanco. Entonces dejamos solo contra el blanco. Ok, una comprobación más que no debemos omitir es la de verificar si alguna de las bobinas está derivada a tierra. La comprobación de la derivación a tierra la vamos a hacer entre todos los cables del motor y la carcasa metálica del motor. Entonces, para eso, configuramos el multímetro en la escala de 20 megaohmios o más. Tomamos una de las puntas de prueba y la conectamos a los cables. Pueden ser de dos en dos y pueden hacer todos a la vez, pues mejor todavía. Y la otra punta de prueba la utilizamos para hacer contacto en la carcasa metálica del motor. ¿Ven? Ahí estamos haciendo contacto y como pueden ver el multímetro está marcando resistencia infinita. Eso significa que no hay paso de corriente entre las bobinas y la carcasa metálica del motor. Es decir, no hay derivación a tierra. Si la hubiera, mejor desechar el motor o llevarlo a un taller de bobinado de motores para que lo restauren. Porque si lo usamos con esa derivación a tierra es peligroso. Comencemos localizando la bobina de arranque. En estos motores, la bobina de arranque se caracteriza por tener un alambre de cobre de calibre mucho más delgado que el de la bobina de trabajo. Por lo tanto, es la que nos va a dar mayor valor de resistencia de todas ellas. Entonces, entre rojo y marrón tenemos 10.5. Y si ustedes se fijan, no hay otra que se le hace meje. Esta es la más alta de todas. Por lo tanto, podemos deducir que entre rojo y marrón tenemos la bobina de arranque. Ok, aquí sería rojo y marrón. Corresponden a los dos terminales de la bobina de arranque. Ok, los apartamos. Les comento que hay motores similares a estos con la misma estructura y con el mismo aspecto físico. Pero el color de esos cables es diferente. Pero el procedimiento para identificar sus bobinas o sus terminales para conectarlo es este mismo que estamos haciendo ahora. En cuanto a la bobina de trabajo del motor, hay un detalle que nos facilita un poco más su identificación en este tipo de motores. Uno de los terminales de la bobina de trabajo va conectado al protector térmico. En este caso, es este que vemos acá. Es decir, este cable blanco que va conectado acá al protector térmico, luego se conecta a la bobina de trabajo. Entonces, este cable blanco es el terminal o uno de los terminales de la bobina de trabajo. Entonces, con respecto al blanco, vamos a ver las mediciones que tuvimos. Contra el marrón nos dio infinito. Dice que blanco contra azul nos dio dos ohmios. Es decir, acá. Tendríamos el blanco y el azul nos dio dos ohmios. Luego, el blanco al medirlo contra el violeta nos da tres ohmios. Si ustedes se fijan, el color blanco tiene comunicación con el azul y nos da dos ohmios. Pero también el blanco tiene comunicación con el violeta y nos da tres ohmios. ¿Qué significa esto? Que la bobina de trabajo tiene una división, tiene dos partes. Contra el azul el blanco nos da dos ohmios. Y contra el violeta nos da tres ohmios. Quiere decir que si conectamos entre blanco y azul, tendríamos la velocidad rápida del motor usando estos dos terminales de la bobina de trabajo, blanco azul y el blanco y violeta, donde tenemos tres ohmios, entonces sería la velocidad baja de nuestro motor. Aquí, dos ohmios, entre menos resistencia, más velocidad. Aquí nos dio tres ohmios. Eso quiere decir que entre más resistencia, menos velocidad. Ok, de acuerdo a esas mediciones, entonces decimos lo siguiente. Si el bobinado de arranque está conectado entre el cable rojo y entre el cable marrón, sería este que es el más largo, de alambre más delgado y tiene mayor resistencia, que fueron 10.5 ohmios, perdón. Luego, la bobina de trabajo, dijimos que pasa al fusil de protección térmica, entra a la bobina de trabajo. Si medimos entre el blanco y el azul, nos dio dos ohmios. Y entre el blanco y violeta nos da tres ohmios, porque entonces estaríamos usando toda la bobina de trabajo. En cambio, contra el azul, estaríamos usando solo una parte de la bobina de trabajo. Entonces, en el azul, como hay menos resistencia, la bobina de trabajo, contra el blanco y azul, va a ser la velocidad alta. Hay menos resistencia, pasa más corriente, entonces, por lo tanto, hay más velocidad. Y cuando conectemos entre blanco y violeta, vamos a tener más resistencia en la bobina de trabajo y, por lo tanto, menor velocidad. Ok, entonces, acá yo les voy a dejar este grama en limpio más adelante. Entonces, vamos a ver cómo conectamos esto para que nuestro motor funcione. Solo tenemos los alambres. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es únicamente conectar a la bobina de trabajo entre azul y blanco para la velocidad rápida. Y luego, si queremos poner la velocidad alta, vamos a conectar entre blanco y violeta. La bobina de arranque no la vamos a usar porque no tenemos el capacitor de arranque. Vamos a darle arranque con impulso manual. El motor va a funcionar con toda normalidad, solo que no va a arrancar solo. Vamos a tener que empujarlo porque no estamos usando la bobina de arranque. Nuestro cable de alimentación es de dos terminales, de dos conductores, para 120 voltios. Tiene acá un conector remacho y dos pinzas en los extremos. Entonces, como vamos a usar la bobina de arranque, de trabajo, nada más. Entonces, conectamos uno de los terminales del cable de alimentación a el blanco y el otro al azul, que como habíamos visto, se corresponde a la velocidad rápida. Y conectamos a la toma, pero estar pendientes de que hay que darle el impulso manual al eje para que gire. Porque si lo dejamos hace mucho tiempo, se puede quemar. Aislemos esto con cinta para evitar el cortocircuito. Bien, aquí hemos aislado ya. Vamos entonces a conectar nuestro motor a la corriente eléctrica de 110 voltios. Cuando conectemos, cuando el motor empiece a sonar, inmediatamente le damos un empuje a la pole o al eje para que gire. Porque si lo deja haciendo ese sonido y sin girar el eje, entonces el motor tiende a recalentarse. Ok, vamos entonces, conectamos y por acá tenemos un interruptor en el cable. Entonces lo activamos. Vamos a ver, escuchen el sonido. Ven, ahí se oye el sonido. No lo deje sonar mucho tiempo. Le da de una vez el impulso. Ok, vamos a ver. Energizamos y de una vez le damos el impulso. Ven, ahí está girando. El motor está bien. No tenía problema, solo que le habían quitado la regleta. Pues si el propietario no sabía cómo conectarlo. Entonces, ahí tienen ustedes la demostración. ¿Hacia dónde va a girar? Bueno, eso depende. Hacia dónde le demos el impulso con la mano. En este caso, está girando. Vamos a ver, hacia allá. O sea, en este sentido. Estaba girando en sentido horario. Si queremos que gire en sentido antihorario, entonces hacemos lo mismo. Lo apagamos primero. Y entonces el giro se lo vamos a dar hacia el lado contrario. Vamos a ver si es verdad. Ven, ahí está girando. En sentido contrario al que estaba girando antes. Ven, estaba ahora girando hacia acá. Vamos a desconectar la corriente. Bien, si quisiéramos usar la velocidad más alta del motor, lo único que tenemos que hacer es dejar conectado a la corriente el cable blanco. Desconectamos el azul y en lugar del azul conectamos el violeta. Y hacemos el mismo procedimiento. El motor va a girar. Quizá no se note a simple vista el cambio, pero la máquina al momento del proceso de lavado, pues sí lo percibe. Ok, entonces esto que es las velocidades solo son para el lavado, no para centrifugado. A continuación les dejo el diagrama de conexión del motor sin capacitor. En el diagrama vemos lo siguiente. El recuadro de color azul representa el cuerpo del motor y dentro del cuerpo del motor hay dos bobinas representadas por dos espirales. Una de ellas, la bobina de trabajo y la otra, la bobina de arranque. La bobina de trabajo se conecta a través del fusible térmico, se conecta a un cable de color blanco que sale al exterior del motor. Luego esa misma bobina de trabajo tiene una derivación que sería en este caso la velocidad alta conectada a un cable de color azul que va al exterior. Y luego la velocidad baja conectada a un cable de color violeta que también va al exterior del motor. Por su parte la bobina de arranque tiene uno de sus terminales conectados a un cable de color marrón como hemos podido ver en las mediciones. Y su otro terminal está conectado a un cable de color rojo. Para poner en funcionamiento el motor vamos a necesitar un cable de alimentación de 120 voltios para nuestro caso. El cual tiene dos líneas o dos conductores. Vamos a hacer funcionar el motor, vamos a conectarlo sin capacitor y por tanto no vamos a conectar la bobina de arranque. Porque no la vamos a necesitar en este caso, solo cuando tengamos el capacitor. Entonces uno de los conductores del cable de alimentación se conecta directamente al cable de color blanco que es uno de los terminales de la bobina de trabajo. El otro conductor del cable de alimentación se conectaría al cable de color azul de la bobina de trabajo. En este caso pues ya hemos dicho que corresponde a la velocidad alta del motor. De modo que cuando conectemos a la corriente el motor empezará a girar en la velocidad alta y con un sentido de giro que depende del impulso que le demos al eje del motor. Ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, él va a girar igualmente hacia donde lo empujemos. Luego para cambiar a la velocidad baja pues lo único que hacemos es desconectar el conductor que esté en el cable azul y lo pasamos al cable de color violeta. Y con esto el motor giraría en la velocidad más baja y por supuesto pues con el sentido de giro que le demos manualmente. Ok, de esa manera lo podemos hacer funcionar pero podrían hacerlo otra vez a través también de un capacitor de arranque. Los capacitores de arranque para estos motores van de 200 microfaradios a 300 y resto. Ok, con uno de 200 funciona bien. Vamos a hacerle nuestra sugerencia de cómo lo haríamos con un capacitor. Entonces para hacer funcionar el motor con el uso de un capacitor de arranque y sin la regleta de conexión obviamente. Entonces conectamos uno de los terminales del capacitor representado con la letra C. Ese terminal se conecta a uno de los terminales de la bobina de arranque, en este caso el de cable de color rojo. El otro terminal del capacitor por el momento queda libre. Y a continuación lo que hacemos es unir los dos terminales de la bobina de arranque y bobina de trabajo. Unirlos acá en la parte inferior entre ellos para formar un punto de conexión común. Entonces seguidamente conectamos uno de los conductores del cable de alimentación a ese punto de conexión común entre la bobina de trabajo y la bobina de arranque. Y el otro conductor del cable de alimentación lo conectamos ya sea al cable azul o al cable violeta de la bobina de trabajo dependiendo si queremos hacerlo funcionar en la velocidad alta o en la velocidad baja. Entonces para que el motor arranque tenemos que por un lado conectar el cable de alimentación a un toma corriente e inmediatamente tomar el extremo del capacitor que había quedado libre y hacerlo contactar brevemente por un instante, por unas fracciones de segundo. Le hacemos contacto en donde se une el cable de color azul con el cable o el conductor que viene del cable de alimentación. El motor empezará a funcionar inmediatamente en un sentido de giro. Ahora vamos a ver cómo cambiar el sentido de giro del motor. Quitamos la corriente y desconectamos el capacitor de los cables del motor. También desconectamos el cable de color marrón de la bobina de arranque que estaba haciendo conexión común con el de la bobina de trabajo. Y lo que hacemos entonces es que conectamos el cable de color rojo de la bobina de arranque. Lo pasamos a formar el punto común donde antes estaba el marrón, donde forma el punto común con la bobina de trabajo y el cable de color marrón se lo conectamos a el terminal, a un terminal del capacitor. Ok, de esta manera, si conectamos el cable de alimentación y hacemos contactar el terminal libre del capacitor, lo hacemos contactar donde se une el cable de color azul con el conductor del cable de alimentación. Entonces, inmediatamente el motor empezará a girar en el sentido contrario. Si se fijan, lo único que hicimos ahí fue cambiar la posición del capacitor con respecto a los terminales de la bobina de arranque. Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos el capacitor y lo conectamos al cable de color rojo, que es el terminal de la bobina de arranque del motor. Acá tenemos entonces uno de los terminales del capacitor conectado al cable de color rojo del motor, que es un terminal de la bobina de arranque. Recordemos que un terminal de la bobina de trabajo es este cable de color blanco y que el otro terminal de la bobina de arranque es el de color marrón. Entonces, acá tenemos el marrón y el blanco juntos conectados a un terminal del cable de alimentación y le ponemos aislante. Ok, ahí lo tenemos ya aislado. Entonces, ya tenemos conectado el capacitor a la bobina de arranque, el cable de alimentación a la bobina de trabajo por el cable azul y por el blanco, que forma un punto de conexión común con el terminal de la bobina de arranque, que es el cable de color café. Entonces, vamos a ver, en este caso, recuerden que el capacitor no puede quedar conectado permanentemente, solamente durante el instante del arranque y luego lo desconectamos. Entonces, lo que vamos a hacer con este otro terminal del capacitor es que cuando escuchemos el zumbido del motor, inmediatamente hacemos un toque para que le pase corriente a la bobina de arranque y el motor empiece a girar. Pero eso es solo un toque momentáneo, ok, de esta forma. Recomendación importante, si lo pueden hacer a través de un pulsador, mucho mejor todavía, para no hacer esto con la mano. Es lo mismo, un pulsador para darle el impulso a la bobina de arranque a través del capacitor y listo. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a conectar nuestro cable de alimentación, el interruptor todavía está apagado. No lo encendemos todavía, bien, vamos a energizar y cuando empiece a hacer el zumbido, damos el toque acá, de este terminal del capacitor, en el cable de alimentación y vamos a ver qué sucede. Ok, ahí lo energizamos, empezó a zumbar y le damos el toque. Ven, ahí está, ahí arrancó. Ahí está girando. Y está girando en sentido, en sentido horario, hacia allá. Ok, si queremos invertir el sentido de giro, lo único que debemos hacer es, desconectamos el capacitor y desconectamos de acá el cable marrón. Ven, y en lugar del marrón, colocamos el rojo, que es el otro extremo de la bobina de arranque. Ahora, el terminal que teníamos conectado al cable rojo, el terminal del capacitor, que antes estaba en el cable rojo, ahora lo conectamos al cable marrón. Ven, de esta manera y así, y le ponemos aislante. Ven, lo que se hizo aquí fue pasar el cable de color rojo, que antes estaba en el capacitor, lo pasamos a formar el punto común con el cable de color blanco. El cable marrón, que antes estaba junto con el blanco, lo pasamos a conectar a un terminal del capacitor, lo ven. Ok, y el otro terminal del capacitor igualmente queda libre. Entonces, volvemos a hacer el mismo procedimiento, con mucho cuidado. Recuerden que esto es corriente eléctrica y que hay que tener cuidado. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a conectarlo. Y ahora, como verán ustedes, el motor va a girar en sentido contrario al anterior. Bien, entonces, energizamos. Ahí está el zumbido. Y ahora chocamos acá el terminal del capacitor al cable de color azul. Ok, y ahí está. Ahí está girando nuestro motor. Vamos a ver en qué sentido de giro ahora. Como podemos ver, está girando en sentido antihorario, contrario al sentido de giro anterior. Bien, desconectamos la corriente. Y de esta manera, amigos, hemos logrado hacer arrancar este motor, que no tiene su releta de conexión. Y que, por lo tanto, pues tiende a crear un poco de confusión en la forma de conectarlo. Pero, como podemos ver, podemos usarlo sin capacitor o con capacitor de arranque. Les decía que para no estar haciendo este toque con el terminal del capacitor, podemos poner un pulsador. Un aparato de estos que simplemente pulsa. ¿Ven? Él se devuelve para dar el impulso y luego se desconecta. Y de esa forma desconectamos el capacitor y la bobina de arranque del motor. Porque la bobina de arranque no puede quedar conectada, pues el motor se quema. Mis amigos, les agradezco mucho sus sugerencias, sus visitas, sus likes. Y, por supuesto, que compartan nuestro video. Les deseamos, como siempre, que Dios les esté bendiciendo con salud, trabajo, paz y mucha prosperidad, amigos. En cualquier lugar del mundo en donde se encuentren. Nos vemos en un próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.